Ok, ya grabaste, pero ahora quieres que tu audio se diferencie un poco de los instrumentos o tal vez quieres que coja un poco más de cuerpo o necesitas quitar un pequeño ruido de un área. En resumen, necesitas ecualizar. Así que este video es para ti. Hola, mi nombre es Caleb Peña y hoy vamos a estar hablando del ecualizador. Según la Real Academia, ecualizar es ajustar dentro de determinados valores las frecuencias de reproducción de una señal. Bien, excelente, pero ¿cómo así? Necesitamos saber un poquito más. Necesitamos saber los tipos de ecualizadores que tenemos, los tipos de ecualización que tenemos y todos los parámetros que podemos mover y reajustar cuando estamos ecualizando. Aunque es cierto que ecualizar es un arte, necesitamos saber cómo funcionan las herramientas del artista para que pueda aprovechar a mayor nivel esa herramienta. Por cierto, vamos a estar hablando de muchos términos como frecuencia, ganancia y otras terminologías que asumo que conoces. Y si no, pues ahí hay un video que puedes ver para eso. Bien, vamos al mambo. Lo primero es las propiedades del ecualizador y lo que vamos a estar viendo se aplica tanto a un software, un DAW, como a un aparato físico. O sea, si tienes una consola digital que usa para eventos, para eventos en vivo, pues se aplica igual en cualquiera de los dos. La frecuencia es el factor principal a saber cuando estás usando el ecualizador porque tienes que saber a quién vas o a atenuar o a resaltar. Entonces, ve a tu ecualizador, sea físico o virtual, y busque ese botón que dice frecuencia. Eso es lo primero que tienes que encontrar. Luego de que sepas qué frecuencia quieres encontrar, y aquí hago un pequeño paréntesis, necesitas saber qué frecuencias quieres editar. O sea, si tienes la voz de un hombre que quieres resaltar, pues entonces tienes que saber dónde se encuentran esas frecuencias que quieres resaltar. Igualmente, si tienes un instrumento que quieres resaltar, que se sienta un poquito más su presencia en la mezcla, tienes que saber dónde se encuentran las frecuencias características de ese instrumento per se. Entonces, yo voy a poner una pequeña tabla ahí, y son unos aproximados en los que todos los instrumentos y todas las voces se encuentran ahí, pero para que tengan una idea. Lo segundo es la ganancia. Si vas a subir o vas a bajar, esa frecuencia que seleccionaste, y cuando digo frecuencia me refiero también a las frecuencias aledañas, las circundantes, las adyacentes, las... oye, pero mi léxico está... Las frecuencias que están cerca de tu frecuencia seleccionada también se van a ver afectadas. Entonces, necesitas saber la frecuencia y la ganancia. Encuentra ese punto en tu ecualizador, sea físico o digital, que diga ganancia, y vas a ver que puedes modificar la ganancia de la frecuencia seleccionada. El ancho de banda. El ancho de banda nos permite delimitar qué tanto queremos que se afecten las frecuencias que están alrededor de la frecuencia que ya seleccionamos. Pues, obviamente, si bajamos la ganancia de una frecuencia específica, otras frecuencias se van a ver afectadas. ¿Cuál es la que están más cerca de ella? Pues el ancho de banda nos permite delimitar qué tanto queremos que se afecte o no esa frecuencia. Analizador de espectro. Y aquí sí voy a echar un poquito al lado a las consolas analógicas. El analizador de espectro que se encuentra tanto en las consolas digitales como en los softwares de AWS nos permite ver qué estamos haciendo en resumidas cuentas. O sea, sí elegiste una frecuencia, sí la modificaste, la ganancia, sí fuiste específico en el ancho de banda, pero quisieras ver qué tanto. Y, bueno, con el experticio, pues ya tú pudieras saber sin ver, pero, verdad, nos dan una ayudita para que se nos haga un chingón fácil. Un ingeniero que yo respeto bastante dijo una vez que recordemos que nuestra herramienta más importante como ingenieros o productores es el oído. Sí, esta herramienta es muy, muy buena, pero que tus ojos no te engañen, que no quieras conseguir una forma específica, porque muchas veces nos vamos a la estética cuando estamos viendo el espectro. Pero no importa cómo se vea, si obteniste, obtuviste, por Dios, si obtuviste el sonido que tú querías. Bien, teniendo estas opciones en cuenta, pues surge una paleta de posibilidades llamadas filtros, porque dependiendo del tipo de frecuencia que elijas, la forma que le pongas y el ancho de banda que especifiques, pues puedes tener muchos tipos de filtros por defecto. ¿Cuáles son esos filtros? Hay muchos, yo solamente voy a mencionar dos porque, verdad, de eso no se trata el video, pero si te interesa saber más de eso, hay un link en la descripción del video donde abundo un poquito más y muestro imágenes y escribo y todo eso. Low Pass Filter o Pasa Abajos. Este filtro lo que permite es, filtro, este filtro, lo que permite es, como dice el nombre, solo dejar pasar las frecuencias que se encuentran por debajo de la frecuencia que seleccionamos, o sea, la frecuencia de corte. High Pass Filter o Pasa Altos hace lo contrario, a partir de la frecuencia de corte hacia arriba. Un pequeño paréntesis, si te está gustando el contenido, por favor, suscríbete, deja tu comentario, si tienes una duda o lo que sea, estoy aquí para servirte. Volviendo a lo que decíamos, el notch. El notch lo que nos permite es atenuar al infinito, literalmente, la frecuencia seleccionada. Muy bueno para ese procesamiento quirúrgico que mencionaba al principio. Tipos de ecualización. Esta parte un poquito más subjetiva, aunque no tanto, depende del ingeniero, depende de cada uno lo que quiera hacer, pero hay dos vertientes que se usan y una es idealmente mejor que la otra. Ecualización aditiva y la sustractiva. La ecualización aditiva, pues como lo que dice el nombre, lo que busca es agregar. Por ejemplo, tienes el bombo de tu batería y tú quieres agregarle un poquito más de punch. Tú quieres acentuar ese bombo. Y tú puedes ir a la frecuencia donde se encuentra principalmente ese bombo y darle su ganancia. Excelente, porque se siente el... ¿Cuál es el problema entonces de usar la ecualización aditiva? Hay dos principales. La distorsión. Podríamos caer fácilmente en la distorsión si subimos de más ese bombo o lo que sea que estemos tratando de aumentar. Y los problemas de fase, que es algo que no vamos a hablar en este video, porque eso es todo un video aparte. En resumida cuenta, se cancelan ondas y el sonido suena más pobre. Yo acabo de resumir los problemas de fase en tres segundos. Ecualización sustractiva. Esta es más ideal. Si captamos el sonido desde el principio como quisiéramos, o sea, si quisiéramos más presencia, por ejemplo, en el mismo bombo que mencionamos al principio, pues tengo un micrófono con las características necesarias para esa captación. Sí, el presupuesto a veces no lo permite, pero no abuses de la ecualización aditiva. Mejor intenta separar mejor los elementos. ¿Cómo? Pues con la ecualización sustractiva. Las frecuencias que no sean predominantes en tu instrumento, en tu voz, en lo que sea que estés mezclando, elimínalas. Eso te va a permitir que se distingan mejor los elementos entre sí. Claro, esto tiene que hacerse con el conocimiento de lo que se busca y con una referencia, idealmente, del sonido final. También es importante identificar qué tipos de ecualizadores tenemos. Existen ecualizadores paramétricos. Los paramétricos son estos que nos permiten editar todo lo que hemos mencionado hasta ahora. Frecuencia, ganancia y ancho de banda. Son los más flexibles, vamos a llamarlo así. Usualmente, cuando lo encontramos en consolas analógicas, tiene cuatro bandas. Una para la frecuencia baja, una para la frecuencia media baja, una para la frecuencia media alta y otra para la alta. Por otro lado, los semiparamétricos tienen las mismas especificaciones, pero no podemos editar el ancho de banda, la Q. Al ancho de banda estar fijo, solo podemos modificar la frecuencia y la ganancia. Por último, tenemos los gráficos que eran más famosos unos años atrás, pero siguen siendo muy buenos. Y los seguimos encontrando en algunas personas que lo prefieren para ecualizar baterías, por ejemplo. En estos ecualizadores no podemos modificar ni el ancho de banda ni la frecuencia. Ambos son fijos, solo la ganancia. Y por esto es que tengan tantas bandas. Usualmente van desde 5 hasta 31 bandas. Bien, aquí unos cuantos consejos rápidos. Lo primero es, no puedes modificar lo que no existe. Si tu micrófono no es capaz de registrar ciertas frecuencias altas, no intentes agregárselas en el ecualizador porque no existen. Entonces, es... Ten cuenta con las fases. Es muy fácil caer en un problema de fase cuando estás modificando a lo loco, vamos a llamarlo como es. Tienes que ecualizar, sí con libertad, o sea, y más con los de AW que tienes la posibilidad de dar control Z. Pero, ten pendiente de lo que estás haciendo. Ten atento al oído porque es muy fácil que, modificando y modificando, canceles ciertas frecuencias que le daban cuerpo a la canción. Conoce tus dispositivos. Sobre todo cuando estamos hablando de consolas físicas. Hay bellezas, hay calidez, hay configuraciones particulares de cada ecualizador que podemos aprovechar a nuestra ventaja. Y por último, el descanso. Que podría parecer como que, ¿qué? Estamos hablando de sonido. Pero sí, el sonido, el oído se acostumbra. Y al escuchar tanto tiempo el mismo fraseo, la misma canción, el mismo podcast, inevitablemente te vas a acostumbrar a él y vas a sentir que todo está bien. Por eso que pasa tanto que cuando la escuchas al otro día otra vez, dices, ay, como que está raro. Es por eso. Espero que este contenido haya sido de valor. Si es así, dale a suscribirte, dale un me gusta. Si te quedaste con dudas, ahí abajo puedes dejar tu pregunta y con gusto te responderé. Y si quisieras leer un poco más sobre esto, tengo un link también en la descripción a mi blog donde hablo un poquito de estas cosas. Sin más que agregar, ponte creativo con tu ecualizador. Y nos vemos la próxima semana.